¿Qué es la sobreprotección a los hijos? ¿Cómo estás? Estaba con nosotros la doctora Itzel Soler del Hospital de Salud Mental de Tijuana con el tema de los límites. ¿Qué son los límites a los niños para empezar? Bienvenida. Muchas gracias. Pues básicamente los límites es decirle a los niños hasta dónde les vamos a permitir llegar con su comportamiento. Si por ellos fuera, harían y desharían a su gusto. Pero es responsabilidad de los papás el hecho de que les digan hasta dónde yo te voy a permitir con tu comportamiento o con tu mala conducta. Y es algo muy natural que todos en la vida, en nuestra vida cotidiana tenemos límites. Empezando por ejemplo las reglas de tránsito. Hay altos, hay semáforos, hay ciertos lineamientos que tenemos que seguir en nuestra vida adulta. Y por eso es tan importante que desde pequeños les vayamos enseñando a ellos que hay también límites para ellos. Por ahí en alguna ocasión he escuchado y de hecho coincido con eso, en que los límites de alguna forma le dan seguridad a los niños más que otra cosa. Así es. Los papás somos guía y no nos damos cuenta en ocasiones de lo importante que es nuestro rol como papás y como guía y autoridad. A veces creemos que si ponemos un límite o si ponemos una regla a los niños les vamos a hacer un daño. Ay pobrecito va a sufrir, no le voy a dar lo que él quiere y no es así. Todo lo contrario. Nosotros al poner reglas y límites a los niños les estamos dando una seguridad y una guía porque así los niños van a saber qué hacer, cómo hacerle, cómo dirigirse, etc. Entonces es por eso que esto, los límites les da sentido de seguridad y les brinda una buena autoestima. Oye Itzel, pero los límites obviamente que tendrán que irse modificando de acuerdo a la edad de los niños. Es decir, lógico que a un niño pequeño le ponemos ciertos límites que después cuando nuestro hijo crece, pues difícilmente podrán seguir aplicando. O sea, también cómo saber cómo irlos modificando. Claro, debemos de tener en consideración las etapas de desarrollo por las cuales están pasando los niños. Y es importante conocerlas porque así voy a saber qué le puedo pedir a mi hijo, qué todavía no es capaz de lograr. Que a veces decimos, ¿no? Pobrecito mi niño no se puede bañar solo, ya tiene ocho o nueve años. No, pues no. Entonces ahí... Intentamos un poco... Exactamente, entonces tenemos que saber en qué punto ellos ya pueden lograr en su autosuficiencia, en estas cuestiones tal vez personales, ¿no? Poniendo algún ejemplo. Y obviamente tendrá que ir cambiando con el paso de los años porque igual las necesidades de los niños van cambiando. No es lo mismo una regla, un límite que se le va a poner a un niño de nueve años o una regla, un límite que se le va a poner a un muchachito, muchachita de catorce o quince años. Son distintos. Debemos de ir adecuándonos a las necesidades de nuestros hijos y pues van creciendo. Oye, también, por ejemplo, ya una vez que tenemos identificados y tenemos establecidos sobre todo ciertos límites, por ejemplo, ¿qué tan importante es que exista una consecuencia a la hora de que se traspase ese límite? Es decir, nosotros le estamos diciendo a nuestro hijo pequeño, bueno, no puedes, no sé, no puedes golpear a tu hermanito, por ejemplo. O a un niño más grandecito, ¿sabes qué? No puedes utilizar la computadora de tales horas a tal hora. O sea, tendrá que haber una consecuencia forzosamente al límite. Claro, forzosamente va junto un límite o una regla a una consecuencia porque si no, igual da si se cumple o no. Entonces, si yo no tengo una consecuencia ni positiva ni negativa, pues no importa si la cumplo o no porque no pasa nada. Es bien importante que a cada regla y a cada límite haya una consecuencia siempre, siempre, siempre. Y esto se tiene que poner con anterioridad. Si, por ejemplo, la regla es, puedes usar la computadora de 5 a 6 de la tarde, por ejemplo, ya un muchacho de 14 años, puedes usar la computadora de 5 a 6. Si no se cumple, si no cumples con eso, al día siguiente las horas o los minutos que te hayas pasado se van a recuperar, pero al doble, al día siguiente. Entonces, por ejemplo, si te pasaste 10 minutos, mañana 20 minutos de esa hora se quitan. Y es bien importante que las consecuencias sean... Y a corto plazo, acordes exactamente y a corto plazo.